Música 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 tuve este tubo que está botando agua por el frío está cayendo al televisión adentro porque esto es normal hay que ponerle está cayendo por aquí no está cayendo adentro está cayendo así que ya me buscará pero digo como mira mira lleva pero lleva tiempo votar y ando está en tu televisión el agua